Fue de Isabel Lopera. Preguntó si te han dado explicación de los sonidos esos que se escuchan en el cielo, que a veces los graban en todo el mundo. Si tenés alguna explicación para esos sonidos extraños. Esos sonidos tipo trompetas o movimientos internos, subterráneos, hoy son negativos. Lo mismo pasa con las naves que se ven hoy multitudinariamente, nada que ver si volvés algo o dos o tres. Lo que se está mostrando es la parte oscura de T y de personajes humanos que trabajan para esos T oscuros. Los sonidos de lo mismo, son los sonidos del apocalipse que le dicen. Yo he escuchado, me han mandado cosas, mi opinión es que de los negativos de los oscuros, después que cada uno diga y haga lo que quiera. No son sonidos de la luz, los sonidos de la luz van a ser muy distintos. No van a dar miedo, esto da miedo, temblor de noche. Acá ha pasado, acá ha pasado toda esta cadena de cordillera de Vesquel hasta Bariloche. Hubo sonidos de trompetas, de como de... Máquinas laburando en la parte subterránea, luces que aparecían. Esto es, hoy por hoy, es negativo. Y si no, la persona, el mejor método para saber qué es qué, lo que está viendo es sentir con el corazón. Este no miente. No hay que obstruirse, no hay que decir, discutir con uno mismo. Siento que no, es no. Y yo ya de esto medio que lo he estudiado y es, igual no quiero oír a nadie, pero es negativo. Me pasan videos, me pasan fotos. De acá mismo, los ruidos que yo mismo escuché de noche a madrugada. Los ruidos que me preguntaron por la matanza de ganado. ¿Son seres estériles oscuros? Cuando cortan la lengua, le sacan la sangre, le sacan la vogal, le sacan los círculos. Todo eso no es de los seres de luz. Esto lo hacen razas, E.T. oscuras que son estériles. Y necesitan trabajar genéticamente, no solo con animales, sino con humanos. Es mi opinión, después que hagan lo que quieran. Esto es así. Yo no tengo la verdad, partamos la base.